En primer lugar, comentar que desde la Cámara de Comercio y su directiva somos conscientes de que la Cámara de Comercio tiene que ser un ator crucial en la dinamización de los distintos sectores, en este caso de la ciudad y su comarca, tanto el sector de la hostelería como el sector del comercio o el sector de la industria. Lo que queremos poner en valor hoy, con esta presentación precisamente, es uno de los hechos, yo creo, relevantes que está poniendo en valor precisamente la pandemia, que es la colaboración público-privada. En relación a ello, pues tenemos una relación muy estrecha tanto con Consejería como el Ayuntamiento, en este caso de Torralavega, para entre todos trabajar en pro de aumentar las competencias y, por tanto, las oportunidades del entramado empresarial de Torralavega. De esta manera, a lo largo de este año ya hemos presentado varios proyectos dentro de una campaña que dentro de la institución hemos llamado Torralavega Ciudad Viva, precisamente debido a la situación que estamos viviendo, y en el que ya hemos presentado varios proyectos. Uno de ellos fue, en este caso, dirigido fundamentalmente a la hostelería, la campaña Regal de Torralavega, en la que creamos una plataforma, precisamente, de colaboración público-privada para que la hostelería, en este caso, de nuestra ciudad pudiera acceder a ayudas directas. Por otro lado, y en este caso liderado por parte del Ayuntamiento de Torralavega, hemos puesto en marcha un par de veces el bono 39.300, que, si bien liderado por el Ayuntamiento, pues hemos colaborado estrechamente en su puesta en funcionamiento. Y no quiero olvidar, en este caso, también el sector de la industria, que, como hemos dicho, también es otro de los sectores que queremos dinamizar, y por ello sí que estamos también haciendo actuaciones y que, en breve, presentaremos un proyecto que se llama Cantabria Futuro, y otros proyectos que iremos anunciando y sobre los que ya estamos trabajando como una futura feria de empleo que pretendemos realizar en el segundo semestre de este año. Realizado esta introducción, destacar, por encima de todo, que si algo podemos decir en relación al proyecto que hoy venimos a señalar, es que el comercio estaba mirando muy de reojo, antes de la pandemia, el tema de la transformación digital. Sin embargo, la situación de pandemia, el tema del COVID-19, lo que ha puesto sobre la mesa es la cuciente necesidad, precisamente, de acometer esa transformación digital. De esta manera, desde las distintas instituciones, creemos que tenemos que impulsar y trasladar, precisamente, al sector empresarial, en este caso de Torralavega, y al sector comercial, esa necesidad. Y, por ello, queremos acometer, en este sentido, una serie de actuaciones, precisamente, para poner en valor esa mejora competitiva, que, sin duda alguna, supondrá también el alcanzar unas mejores oportunidades de mercado por parte del sector comercial. De esta manera, tenemos que tener en cuenta que, en relación a la transformación digital, son muchas las actuaciones y muchos los eventos que se circunscriben, precisamente, a esa transformación. Ninguno de ellos es excluyente. Es decir, son importantes las redes sociales, son importantes los vídeos, el SEO de posicionamiento web. Pero si hay una actuación que, por encima de todas ellas, tiene que ser importante, es el facilitar al comercio el acceso a las plataformas de venta digital. De esta manera, venimos hoy a presentar aquí un proyecto, que se llama Lo Tengo App, que, precisamente, con una app móvil muy intuitiva y de fácil uso, permitirá, precisamente, al comercio de Torralavega dar los primeros pasos en ese acceso. Si algo hemos de destacar de este proyecto, precisamente, es esa facilidad de uso, ya que, desde un simple terminal móvil, los comerciantes podrán descargarse, en primer lugar, la app, y, seguidamente, lo que tendrán que efectuar, simplemente es dar de alta el negocio y, acto seguido, se genera automáticamente la plataforma de venta online personalizada para ese negocio, a través del cual, pues, ya directamente, podrán subir los productos, una descripción breve de los mismos, su precio, y tendrá automatizado tanto el envío a domicilio como el pago. El cliente final podrá elegir entre servicio a domicilio o recogida en tienda. A través, precisamente, del apoyo, en este caso, de la consejería y del convenio que hemos firmado hace breve tiempo en relación a la dinamización de ese comercio, destacar que este proyecto será subvencionado, precisamente, para los 100 primeros comercios, los cuales, durante los primeros seis meses, de forma gratuita, podrán utilizar la plataforma, sin ningún tipo de vinculación, lógicamente, o sea, una vez que hayan utilizado la plataforma, podrán proseguir con la misma. A partir de esa fecha, el coste será para el comerciante de 19,95 euros al mes, en el que está englobado, pues, incluido el servicio a domicilio, como ya comentaba anteriormente. Si algo más de destacar de este proyecto, o la ventaja que pueda tener, a nuestro juicio, este proyecto, con respecto a otros que, a su vez, nos han ido presentando también en la institución, es, precisamente, esa facilidad de uso, ya que el comerciante no va a tener que conectarse a un terminal fijo, a un ordenador, para subir los productos, las fotos, las imágenes, y tener, pues, los posibles problemas que ese tipo de actuaciones puedan tener, como es la mala calidad de imagen o problemas en la subida de esa información. Estamos poniendo en valor el hecho de una aplicación de venta entre particulares, con la, en este caso, destacar, por encima de todo, la calidad del comercio de Torre a la Vega. Por último, si algo he de decir más con respecto a este proyecto, es que, a ver, somos conscientes de la dificultad que estamos afrontando, que está afrontando el comercio. Consideramos que este es un paso necesario, el facilitar, precisamente, el acceso a este tipo de plataformas de venta digital. Y si algo sí que podemos decir, es que nos podrán decir que en el camino nos hemos equivocado, pero no que no lo hayamos intentado. Mencionar que la primera vez que tuvimos en la Consejería conocimiento de esta acción fue a través de la muy necesaria complicidad de un medio de comunicación que está aquí presente, que aparece en el faldón de colaboradores, ese es el diario Montañés. Preferimos, entonces, trasladarlo a la Cámara de Comercio para buscar no solo la tutela de la entidad cameral, sino también para fortalecer algo superfluo, porque ya son bastante consistentes los vínculos que nos atan a la Cámara de Comercio. Lo hicimos con cargo a ese convenio vinculante, que es un expreso reconocimiento de la imperiosa necesidad que tenemos de colaboración con la Cámara y en el mencionado convenio hay dos apartados importantes, probablemente la parte de León corresponda a los cursos de innovación, a los cursos de formación y la segunda parte, acciones comerciales de este tipo, que no es la única que va a tener lugar en la ciudad, una ciudad que se caracteriza no solo por esa pujanza histórica, por ese arraigo que el comercio tiene en nuestra querida Torla Vega, sino porque el mismo supone el 20% de las altas de pymes y micropymes, de autónomos, que son el 90% a su vez de nuestro tejido empresarial. El 20% del tejido comercial de Cantabria tiene su arraigo y su asiento en Torla Vega. Claro, la ciudad es objeto de leyendas urbanas, también, de muchos testimonios coincidentes. Cuando uno recorre Torla Vega, nada más que ve locales vacíos y locales que se alquilan. Pero es que cuando uno recorre Cabanillas de la Sierra, también ve locales vacíos. Cuando uno recorre Benigamin, en el Levante, también ve locales vacíos. Cuando uno recorre Santander, también ve locales vacíos. Es uno de los males de la época. A pesar de eso, la facturación del comercio de Torla Vega, según datos del ICANE del último año del que tenemos datos, son más frescos, por tanto, se aproxima a los 200 millones de euros, que es una cantidad notable. En ese escenario, no fácil, hay que competir en igualdad de condiciones. Y nos valen acciones relevantes, acciones con trascendencia, acciones que son gestos, pero tengo que señalar el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de la Ciudad poniendo en marcha campañas de dinamización como el 39-300, que acaba de finalizar su segunda edición y el resultado ha sido exitoso. Y en el que hemos tenido, además, la oportunidad de colaborar por primera vez desde la consejería que dirijo y que, además, casi casi ha coincidido en el tiempo, ha sido simultáneo, con la campaña de Bono Comercio Cantabria que cuando acabe esta misma mañana habrá supuesto unos ingresos de 500.000 euros, 470.000 euros que ya corresponden al día de ayer y hoy se aproxima mucho a la realidad e incluso es posible que lo superemos 500.000 euros. nos sirven todas las acciones, desde las estrictamente comerciales a las valientes y brillantes iniciativas que transforman el planeamiento urbanístico de la ciudad que es ubicar en los bajos de los edificios en esas zonas que en otras comunidades se llaman casas terreras, bajos terreros, las oficinas y las empresas que el planeamiento anterior reservaba precisamente para los para los entresuelos. Todas esas iniciativas constituyen sumandos que intentan encontrar sinergias en un sector que está herido como otros sectores y que requiere soluciones urgentes. El sector, la iniciativa, la acción que hoy presentamos es el fiel reflejo de una consejería como la nuestra. Contiene ingredientes que nos satisfacen mucho e ingredientes que son además el ejercicio cotidiano de la propia consejería. Todo aquello que tiene que ver con el emprendimiento, todo aquello que tiene que ver con la innovación, todo aquello que tiene que ver con la digitalización y todo aquello que tiene que ver con la conectividad. Que es una manera de combatir no es una leyenda urbana pero sí una paremia, un principio ya clásico que es el de renovarse o morir. Eso es lo que se les exige a nuestros comerciantes y a nuestros comercios que compitan, que busquen, que encuentren herramientas que provoquen equilibrios, por lo menos que combatan el desequilibrio y la competencia desleal que tenemos con los grandes y universales centros comerciales que se mueven en ese mercado global. No tengo por qué poner nombres porque están seguro en la mente de todos. Pero en la medida en que nuestros comerciantes generen, desarrollen esas herramientas que les permitan competir en circunstancias sino de igualdad si algo parecido estaremos consiguiendo el éxito que necesitamos para salir de esta empresa. Finalmente, las culturas generacionales también necesitan adaptarse a las circunstancias. Suelo mencionar en momentos como este un ejemplo que tenemos muy próximo en Thanos un matrimonio que tiene la farmacia tradicional y sus hijos han adaptado esa farmacia tradicional al centro farmacéutico que los nuevos tiempos exigen y requieren. La facturación entre una y otra tiene una diferencia mayúscula, una diferencia importante. Han cambiado el modelo de negocio porque venimos de una tierra en que todavía tiene cierto arraigo una cultura tradicional que sacamos del refranero una vez más. Siempre decimos aquello de padres comerciantes, hijos caballeros y nietos porcioseros dice el refranero y eso refleja la imperiosa necesidad que tenemos todos de adaptarnos a los nuevos tiempos. De manera que Cristina, presidente, siempre que hablemos de innovación, siempre que hablemos de emprendimiento, siempre que hablemos de acciones audaces que tengan que ver con la conectividad, con la digitalización, como se espera de nosotros nos encontraremos prestos a colaborar como hacemos o que intentamos hacer en muchas ocasiones pero de sumo grado y será un placer. como ya tanto el consejero como el presidente de la cámara han explicado muy bien la línea de esta rueda de prensa, quiero lo primero agradecer a la consejería el tremendo esfuerzo que está haciendo tanto con la cámara como con el ayuntamiento de Torre la Vega. Como bien ha dicho el consejero, por primera vez se unen a la campaña del 39-300 que ha sido una campaña dinamizadora con un gran éxito, ya no solo por la participación de los comercios que duplicamos sino también por la venta que terminamos con 225.000 euros en bonos. Pero bueno, hoy presentamos esta herramienta nueva y creo que es una herramienta necesaria ahora mismo porque en los tiempos que corren hemos visto que la digitalización va en un camino muy rápido y creo que es el momento oportuno para comenzar para adaptarnos a los tiempos que corren. Y quiero recalcar el trabajo que estamos formando tanto en la mesa de trabajo como en la cámara de comercio semana a semana con las diferentes asociaciones desde Torre la Vega y para ir en la misma línea de hacer campañas, dinamizar y sobre todo ayudar a esas pequeñas empresas y al comercio de Torre la Vega que ahora nos necesitan más que nunca. Y agradecer a terminar con el agradecimiento de nuevo a la consejería por el apoyo tan grande que nos están dando en estos momentos.